Saludos, que bueno es estar con ustedes compartiéndolas de hoy con José Dizla por Luna TV, canal cincuenta y tres, el canal de los campeones, donde usted tiene la oportunidad de enterarse de todo lo que ha ocurrido en esta región del Cibao, el país y el mundo. Mire, nosotros hemos estado escuchando un audio que se ha hecho viral, donde supuestamente el director de la policía habla y dice que prohíbe que los agentes policiales graben las actuaciones cuando están en los retenes o en el toque de queda. Queremos aclarar, porque conocemos bien al director de la policía, licenciado Eduard Sánchez, que esa voz no es la del director de la policía. Segundo, queremos aclarar que la intención del director de la policía nunca ha sido ni será ponerle una mordaza a los medios de comunicación. Con mucha propiedad puedo decir, afirmar lo que estoy diciendo aquí, porque tengo muchos años conociendo al general Sánchez. Desde que era capitán de la policía, venimos conociéndolo. Nunca ha tenido problemas con ningún miembro de la prensa, por el contrario. Siempre le ha dado la oportunidad a los medios de que realicen su trabajo. No sabemos cuál es la intención de en estos momentos poner a rodar ese audio. Lo que pasa es que la institución del orden, es mejor dicho la policía, hay personas que no quieren entender que se quedaron atrás, que los tiempos de antes no son los de ahora, que la metodología que se utilizaba antes en la policía de muertes, intercambio de disparos, torturas, no es la que se usa ahora. El simple hecho de ser un oficial académico joven que llegó a la jefatura y que todo el mundo lo quiere porque no tiene señalamiento, es una persona serio, honesto, trabajador y sobre todo capacitado, que sabe lo que está haciendo, es todo un caballero. Eso ha traído recelo. Hay muchas personas que están celosos de esa situación y por eso están poniendo a rodar ese audio con la intención de hacerle daño al director de la policía. Señores, en vez de ustedes querer tratar de que le vuelen la cabeza a este director de la policía, hagan todo lo contrario. Es el momento de unirnos y ser uno solo en contra de la delincuencia y los delincuentes. La ciudadanía le va a agradecer a ustedes que en vez de estar haciendo este tipo de diabluras en las redes sociales en contra de un hombre serio, hagan todo lo contrario. Vamos a acercarnos a él. Vamos a ayudarlo que con el simple hecho de nosotros aportar, estamos haciendo un gran aporte a la República Dominicana para detener, para frenar a la delincuencia y a los delincuentes. Pero déjense de estar chismeando que no estamos para esto. Hemos estado viviendo con muchos problemas por la pandemia del COVID-19 y con Dios delante tenemos que tratar de salir de esta crisis, pero solamente lo podemos lograr si nos unimos. Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Disla.